Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Si colocas cáscara de mandarina cerca de tu cama verás lo que sucede. Pocos saben es que la fruta no solo es beneficiosa, la cáscara que cubre a la mayoría de frutas se ha convertido en medicina natural para combatir algunos males y problemas que nos aquejan. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Si eres de las personas que no logran conciliar el sueño y sufren de insomnio, la cáscara de mandarina es perfecta para ti. Coloca cáscara de mandarina en tu mesa de noche o cerca a tu cama, y se convertirá en un aromatizante que ayuda a dormir, aleja el estrés y disminuye los dolores de cabeza. Mejora la congestión nasal. El invierno ha traído fuertes resfríos y congestiones, para mejorar este mal puedes colocar trozos de la cáscara en un recipiente con agua hirviendo, así se logrará aspirar el vapor por 10 minutos. Posteriormente debes evitar exponerte a fuertes aires, notarás la diferencia. Para problemas de colon. ¿Quién no se ha sentido inflamado en la zona abdominal? Esto, en algunos casos, se debe a problemas en el colon, intestino o problemas digestivos. En estos casos se recomienda triturar la cáscara de la mandarina hasta lograr la consistencia del polvo, luego podrás incluirla en las comidas o bebidas diarias, esto calmará las inflamaciones y te permitirá llevar una digestión moderada. Para las personas que sufren de los bronquios, esta receta los hará sentir mejor. Para hacer este remedio debes comenzar añadiendo media cáscara en un vaso con agua caliente, para lograr obtener las propiedades deberán dejarla reposar por una hora, luego podrás beberla, se puede repetir tres veces al día. Esto ayudará a liberar los bronquios y sentirte mejor. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.